hola hola mis amores como pueden ver vamos a estar viendo cómo nos quedaron los tamales de rey vamos a estarlos aprobando como nos quedaron de delicioso vamos a ver como nos han quedado los tamales guau nos han quedado miren como están los partiendo miren que delicioso miren hice el pavo lo hice con chile guajillo miren qué rico le he puesto guijote papa y piticuá miren qué rico han quedado bien sabrosos miren deliciosos deliciosos han quedado miren qué rico bien como pueden ver así nos quedan unos tamales de pavo bien delicioso y esta otra y le pongo esta bolsita para que duren más caliente así nos quedan los tamales de pavo pues bien mis amores hasta aquí yo este corto vídeo si todavía no se ha suscrito al canal de rosita y su idea le invito a que se suscriba comenten y compartan pónganme like toquen la campanita bye bye nos vemos al próximo vídeo y